¿Qué te representan? Los básicos siempre representan emoción, representan esos partidos que uno como jugador de heredía no puede perder. Esos son los partidos que uno en el campeonato nunca va a querer perder. Y vamos a tratar de trabajar bien el partido, de prepararnos bien para el día miércoles hacer un gran partido y terminar la serie en la semana. ¿Tener referencia a los jugadores del Zapriza? ¿Quién cuidar? Pues, Zapriza es un equipo grande y por ser un equipo grande todos sus jugadores son importantes, merecen nuestro respeto. Y trataremos nosotros de tomar cuidado de los jugadores importantes, de algunas situaciones que ellos puedan generar o ya con las indicaciones que nos dé el entrenador acá. Vamos a prepararnos bien, estamos bien físicamente, mentalmente, el grupo está unido y yo creo que eso es lo más importante. Hay que pensar en nosotros y tratar de lo que vamos a hacer el día del partido, hacerlo bien y poder ganar el partido. Y ya tenemos un partido, el pueblo es panameño, ¿verdad? Ahí está Adolfo, el presidente de Cés, ya ha tenido la oportunidad de preguntarte a él, son amigos. Sí, soy muy muy amable, el siervo Machado. Le tengo una gran respeto y admiración a Machado por lo que ha hecho el acercado por lo que hizo este semestre con esa prisa, después de tantas críticas. Le mencionaba que él humillaba de exaltado y al principio aquí le fue un poco difícil. Y así Dios lo exalta, consiguiendo el título, después de dos años de inactividad, Machado merece eso y mucho más de lo que está viviendo hoy en día acá en Costa Rica. Y mi idea también es venir a sumar, a tratar de hacer la cosa bien y poder conquistar un título como ya lo tiene Machado. Sobre eso mismo, que se ven ya buenos jugadores panameños en nuestro país, ¿se ha convertido Costa Rica en un mercado interesante para ustedes? Costa Rica siempre ha tenido un buen fútbol, una buena liga, muy buenos jugadores. Me queda muy claro cuando he enfrentado a la selección la gran calidad de jugadores que tiene. El fútbol hoy que estoy acá me doy cuenta de que está evolucionando. Ha sido importante también lo que es la participación en el Mundial de Costa Rica, a la cual nuevamente le felicito porque lo hicieron muy bien. Y eso engrandece mano entre la área con Cagaf y también le va a dar un valor importante a la liga. Y eso es lo que me da cuenta de que sigan llegando jugadores referentes a aportar a la liga en este país. ¿Has hablado con Adolfo estos días sobre el momento de lo que posiblemente los dos tengan? No, no, no he tenido la oportunidad. Soy un profesional, Machado es un gran amigo, es una persona que admiro, que respeto, pero ahora estoy defendiendo los colores del herediano. Y el miércoles voy a tratar de exigirme al máximo y dar lo mejor de mí y si hay que ir con todo contra Machado, hay que ir con todo contra Machado.